¿Cómo terminó su participación con el Tijuana en el torneo mexicano? No quedamos en el objetivo que era clasificar a la liguilla, pero bueno, esto hay que seguir, hay que mirar para el otro torneo porque tenemos que estallar en la liguilla de nuevo. ¿Cumplió su meta con los goles? Sí, creo que me contratan para hacer goles, entonces gracias a Dios en lo personal me sentí muy bien y seguí por ese buen camino. Sabemos que en el fútbol hay que estar uno activo para que las cosas salgan bien y creo que es la selección Colombia, entonces tengo que seguir trabajando y seguir haciendo las cosas muy bien. ¿Cómo está su futuro en México, en el Tijuana? Muy bien, gracias a Dios, muy contento, la verdad que la gente, el précito, ahorita renové tres años más, mi familia está contenta, yo también, entonces seguí trabajando y seguí haciendo las cosas muy bien. Bueno, ¿y cómo encuentra al club de sus amores, Alonso Carlos? Muy bien, la verdad que siempre he dicho que cuando entro aquí al estadio se me pone la piel de gallina porque son recuerdos muy lindos que tuve acá con el equipo, acá en el estadio y muy contento la verdad de compartir con los, con el cuerpo técnico que la verdad agradecidos con ellos que me dan la oportunidad de entrenar y con los jugadores que la verdad que le dan esa confianza a uno y lo admiran como jugador grande que soy. Lairo, éxito y muchas gracias y esta siempre será su casa. Muchas gracias a ustedes por la invitación.